Hola amigos soy Sócrates el guitarrista sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de guitarra socrática y acompáñenme en este segundo capítulo de la temporada bien amigos en el capítulo de hoy les voy a mostrar un pedal que fue mi primer pedal de distorsión que tuve o mi primer pedal de todos los que tuve uber metal line 6 pueden verlo ahí uber metal voy a hacer una revisión de este pedal es un pedal de distorsión y una de las características principales que tiene es que es de distorsión pero es un pedal digital totalmente digital así que todos los que no les gustan las cosas digitales pueden parar el vídeo ahora mismo porque esta es una distorsión que realmente te huele a la cabeza con puro sonido digital vamos a verlo ahora para este vídeo voy a usar aparte de la distorsión obviamente que vamos a hacer la revisión voy a estar usando esta guitarra que es una guitarra Fender Stratocaster con alguna cápsula Fender quise probarlo con esta con esta guitarra porque tiene cápsulas simples eso lo hace más difícil de tocar y esta distorsión como su nombre lo dice se llama uber metal entonces vamos a hacer sonar una Stratocaster como metal vamos a tocar metal con una Stratocaster que es algo que muchos guitarristas dicen que no se puede que no se puede tocar con Stratocaster y bla 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 no se puede tocar metal con Stratocaster pero en realidad no es cierto si se puede tocar metal con una Stratocaster es más difícil porque Stratocaster está hecho más para rock pero igual se puede sería mucho más simple si yo uso este pedal con una guitarra con cápsulas dobles es mucho más simple porque tiene mucho más ganancia con la cápsula doble pero como nos gusta hacer las cosas más difíciles lo vamos a probar con una cápsula simple y una Fender Stratocaster además voy a estar usando este amplificador que está acá que es un cabezal Bassman Fender con esta caja Marshall 1960 lit 4x12 y un micrófono dinámico SM57 Shure eso es todo lo que estoy usando y todo eso va a mi grabadora bien, este es mi sonido limpio y ahora vamos a activar la distorsión lo vamos a poner todo ahí a la mitad del nivel voy a hablar sobre los controles que tiene este pedal tiene un control de nivel que es el volumen en realidad tiene acá el control de bajos que son las frecuencias bajas tiene acá el control de drive que es la distorsión la cantidad de distorsión que le vas a poner acá tiene el treble que son los agudos el mid que son los medios y el scoop el scoop es como que el scoop regula la frecuencia dentro el ancho de la frecuencia de los medios que se va a escualizar eso es lo que hace el scoop aparte de esto esta distorsión es como una distorsión tres en uno porque tiene tres modos de distorsión uno es el metal el otro es el pulverize el otro es el insane y aparte de eso trae un noise gate que lo puedes tener apagado en uno en el modo uno o en el modo dos que son más el gate más cerrado en el modo dos y más o menos cerrado en el uno y en el off está todo abierto desactivado el gate vamos a empezar probando la distorsión metal y a la mitad de todos los controles y voy a ir moviendo algunos controles a ver como suena y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.